Es verdad a tu lado en esa mañana Te quiero darles un poco de amor Si tú no te letras miras De la riqueza es tu miércida Es mi mundo de felicidad Y te quiero darles un poco de su vida Si tú no te letras miras Si tú no te letras miras Con miedo que no me dejabas A toda la realidad Que mi vida no te letras miras Pero hoy te vas a vivir No olvido de que te pierdas encí Y teiga Y te ville muy especial Pero lloramos siempre en la realidad Por el símbolo necesito Me esperará, te van alhalos y amamos Así quiero darles un poco de su vida Si tú no te letras miras En el interior Por su riqueza es un gran brinco Es mi mundo de felicidad Muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!